Jorge del Carmen Valenzuela Toro, el fusilado de Chillán, le pagó hoy a la sociedad sus crímenes de Nahuel Toro y cobró de esa sociedad los delitos que ella cometió con él. Porque Jorge del Carmen Valenzuela fue un típico producto de una sociedad que no ha sido digna de ese nombre, de hacer vivir a los hombres en una comunidad, en un ambiente social. El muchacho nació de cualquier laia. ¿Una excepción acaso? Se formó a la buena de Dios, frase irreverente que indica que se formó a la mala. En su niñez, el guacho fue recogido por un carabinero raso, recogido como quien levanta una piedra, como quien toma un cachorro de zorro con el vago afán de domesticarlo. El mocoso no llegó a un hogar porque el carabinero raso era otro producto de esa sociedad que no es capaz de instalar y educar a todos los suyos. Jorge del Carmen Valenzuela no recibió ninguna enseñanza, digo mal, recibió la enseñanza del garrote. Falta que cometía, botella de vino que se le quebraba, pan que no llegaba a tiempo, tiempo que perdía creyéndose niño con derecho a dormir, lo recibía en su cuerpo. Las palizas despiadadas fueron su escuela. Conoció la ley del más fuerte. Por eso que cuando al carabinero se le pasó la mano y de un trancazo casi le evitó el trabajo a los fusileros, al recobrar Jorge Valenzuela el conocimiento, se desquitó con el perro del policía, porque el perro era más débil y lo ahorcó. Así fue su infancia, así fue su adolescencia. Lindas edades para quien con miel puede acordarse de ellas. Horribles etapas sanguíneas para quien sólo conoció los maltratos, las bestialidades. No los llantos quietos de las mujeres, sino los alaridos de terror de ellas cuando son golpeadas por sus maridos, que de esta manera cobarde creen mostrar su varonía. Un día este Jorge del Carmen, hijo de padre desconocido, se sintió hombre y empezó a actuar como tal. ¿Con responsabilidad? ¿Cómo? ¿Quién pudo enseñársela? ¿Dónde la vio? ¿En qué espejo observó su imagen? No con responsabilidad, sino también con brutalidad. Para él esa era la demostración de ser hombre. Pegar, emborracharse, desquitarse de los golpes que recibió de niño, devolviéndolo en los niños con igual saña y en la misma y exacta cantidad. ¿Que a él el paco lo dejaba atontado, que dejaba moribunda a su madre? Pues él haría lo mismo, dejar atontados a los otros guachos, matar a golpes a la mujer que le brindara su amor. Hasta que vino el chacalazo. Homicidio séxtuple, horripilante, para quien como usted, auditor, lo ve con sus ojos cultos, con sus ojos de mujer y hombre bien nacidos. Pero para ellos, que no conocieron otro pan, ni conocieron otra azúcar, ¿qué? ¿Tenía importancia? Como al paco de su infancia cercana, a Jorge del Carmen Valenzuela, se le pasó también la mano. Curado, se le había pasado la mano. Y punto. No había más que hablar. Entonces, la sociedad entró a cobrar. Por primera vez, se acordó de Jorge del Carmen Valenzuela Toro. Antes no pudo acordarse de tantos otros Jorges del Carmen como él. Antes no hubo dinero para escuelas, para hogares infantiles, para más maestros, para más asignaciones. De niño, no aprendió a leer. Y cosa trágica, aprendió las letras en la cárcel cuando tenía que morir. No supo lo que era el aseo personal. ¿Vieron ustedes en las fotografías cuando lo detuvieron? Parece exactamente un chacal, una bestia humana. ¿Vieron después las fotografías en las vísperas de su fusilamiento? Está peinado, tranquilo, pulcro en su modestia, buen compañero de los otros penados, jugador de fútbol, hasta poeta. ¿Qué demuestra todo esto? Una sola cosa. Que en el muchacho chileno, por misérrimo que sea, hay leña para formar ciudadanos útiles. Pero por favor, hagamos que ellos sean útiles antes del patíbulo, antes que premediten un crimen o se incriminen por el alcohol. No descubramos que el hijo del pueblo pudo ser inútil, pero careció de la oportunidad y que la única oportunidad fue morir al amanecer frente a un pelotón de fusileros.